¡Afilamos cuchillos! ¡Afilamos cuchillos! Gritando sus servicios y ganándose la vida por las calles de Santa Tecla, nos encontramos a Don Margarito, un hombre que por más de 40 años ha despalmado y afilado muchos utensilios de cocina, poda y tela en este municipio, pese a que su lugar de residencia es Lourdes Colón. Recorriendo de lunes a viernes y empujando una estructura metálica con dos ruedas de bicicleta y una faja improvisada que sirven de polea para hacer girar los tres esmeriles, Don Margarito ofrece sus servicios a los tecleños. Nuestro personaje, un hombre con más de 65 años, nos afirma que en este momento no es fácil recorrer las comunidades o colonias, porque algunos jóvenes no perdonan ni al trabajador humilde. Bueno, ahorita en estos días que estamos he tenido problemas, porque comenzando con los muchachos, que les salen al paso y bueno, y ya les piden dinero. Y si uno no tiene, ahí está el problema, que va a tener que hacer esfuerzos y luchando para no dejarse vencer por nadie. Pero gracias a Dios estoy aquí, siempre vivito y coleando. Al hacer girar la piedra de esmeril, los afiladores sacan filo a cuchillos, tijeras, machetes, cumas, podadoras y hasta aspas de licuadoras, entre otras máquinas y herramientas. Don Margarito nos explica cómo funcionan los tres esmeriles, ya que cada uno tiene una función. Tengo tres piedras, una me sirve para despellejar, y la otra para sentar y la otra para afilar. Primera, segunda y tercera piedra. Tiene que ser la más fina. Esa es la tercera. Bueno, estas cuerdas yo las hago de ruedas de moto, yo las voy haciendo angostitas para que funcione. Muy anchas, pues se salen. La polea, le echo de hule. No porque hay de hierro, ¿verdad? Pero es mejor, así como la tengo, esta es una polea artificial. Aquí la hago, esta la puedo hacer a toda medida. Digamos, ¿cuánto cobra usted por un machete, un cuchillo? Bueno, por los cuchillos 50 centavos, y por los corvos 2 dólares, porque ando en la ruta, ¿verdad? Buscan en la búsqueda. Pero si ya estoy en puesto, le cobro 6 dólares. Eso cuesta. Porque ya tú me buscas en el puesto. Sí. Aquí la cosa. Ser afilador artesanal de cuchillos, tijeras y otras herramientas es un oficio que se lleve en la sangre, y el practicarlo es considerado un arte. En el Departamento de la Libertad, apoyado por Cecilio Alfaro, en El Salvador, Baltasar Ventura.